Con la Cámara de Marcos Taborda estamos con visitas internacionales que están recorriendo el departamento de Artigas, Uruguay. Estamos con Jesús, estamos con Nicolás. Jesús es peruano, Nicolás es boliviano. Contame un poco qué están haciendo en nuestro país. Bueno, nosotros... Un placer. Nosotros nos encontramos aquí en este país de Uruguay, en Artigas. Justamente venimos recorriendo muchos países y llevando el Evangelio de salvación y haciendo conocer lo que es el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel Jonás. ¿Escuchó eso? El nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel Tomás, dice. Eso es lo que andan predicando. Venimos anunciando, haciendo conocer a la humanidad este nombre nuevo con el cual viene el Hijo de Dios actualmente y basado a los diez mandamientos, el Hijo de Dios viene predicando los diez mandamientos de la ley de Dios y igual a nosotros nos envía a la humanidad para también poder transmitir toda esta moral que viene enseñando nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel Jonás, hermano. Jesús, justamente tu homónimo en la creencia popular, cuando regresó a la tierra volvió con el nombre Jesús. Ustedes dicen que vuelve con otro nombre. Sí, justamente hace dos mil años el Hijo de Dios vino con el nombre de Jesús. ¿Y por qué causa el Hijo de Dios viene con un nombre nuevo ahora? Porque en este tiempo, como dice en el libro de Mateo, capítulo 24, 4 y 5, dice que vendrán muchos en mi nombre. O sea, utilizan el nombre de Jesús, el antiguo, y con eso vienen a engañar a la humanidad hoy en día. Entonces, por eso el Hijo de Dios, por esa causa, viene con un nombre nuevo, como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Dice al vencedor, le dará un nombre nuevo, dice. Entonces, ¿quién es este vencedor? Habla en el libro de San Juan, capítulo 16, versículos 31 y 33. Dice, Jesús dice, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, ahí nos hace ver de que el libro de Dios en la actualidad en su segundo. Ok, ok. Estas dos personas que están aquí dicen que andan predicando el evangelio de Cristo, pero un Cristo que ya vino. O sea, que ya está, que la segunda venida del Señor ya está ocurriendo. Bueno, pero estos son muy distintos a los que conocemos. Claro, hemos escuchado, ¿no? Esto es algo que ya se ha vuelto común, ¿no? Surgió un Cristo por allá, hay un Jesús ruso, hay un Jesús por allá, es el Mesías, Julano de tal. Bueno, pero estos son diferentes. Estos son los típicos que se creen los más inteligentes de la clase. ¿Sabe por qué? Porque estos dicen, ok, hay una palabra, y él lo dice, ¿no? Hay un versículo bíblico. Déjenme, creo que está por aquí. Sí, hay un versículo bíblico que está en Mateo 24, ¿no? Del capítulo 5 en adelante. Sí, 24, 5 en adelante, que dice que vendrán muchos. Jesucristo habla, advierte que vendrán muchos en su nombre, pero estos serán personas falsas, falsos cristos. Entonces, que no se dejen engañar. Pero dice eso, que vendrán en mi nombre, o sea, usando el nombre de Jesús. Y dirán, yo soy el Mesías, yo soy Jesús. Entonces, ellos son más inteligentes, ¿no? Y dicen, ok, si los que son falsos vendrán diciendo que son el Cristo, que son Jesús. Simple, sencillo, cambiémonos el nombre. No digamos que somos Jesús. O sea, hagámosle creer que sí somos Jesús, pero con otro nombre. Que es este de Ezequiel Jonás. Y hacen algo muy, muy, muy peligroso. O sea, algo que de verdad le está causando un gran problema al evangelio. Sacan versículos de contexto. Por ejemplo, un versículo de Apocalipsis que dice que al que venciere Dios le dará un nuevo nombre. Amén. Y después une otro versículo donde Jesús dice que yo he vencido al mundo. Entonces lo asocian, ¿no? Los unen esos dos versículos. Los sacan por completo de contexto porque Apocalipsis no se está refiriendo a Jesús. Y Jesucristo no se está refiriendo en lo que está pasando en Apocalipsis. No está uniendo eso. Se está hablando de otra cosa, con otro contexto. Pero ellos unen estos dos versículos, los hacen en un solo contexto y dicen, ok, si Dios le va a dar un nombre nuevo al que venciere y Jesús dice que él es el que ha vencido al mundo, entonces Jesús vendrá con un nombre nuevo. Y estos dicen, ya vino y estamos predicando ese evangelio. Hay que tener mucho cuidado, porque así confunden a muchas personas. Yo sé que muchos dirán, este es un disparate. Este es un disparate. ¿Quién va a creer esto? Aunque no lo crea, hay personas que les creen. Yo siempre aconsejo esto. No le preste sus oídos a cualquier predicador. No le preste sus oídos a cualquier persona porque tenga un versículo. Ore, lea la Biblia, pídale al Señor discernimiento. Dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme? Busquen la intimidad del Señor, orientación de parte de Él. No le crea a cualquier tipo de persona porque muchas personas terminan en sectas por creer a este tipo de personas que sacan los versículos de contextos para poder crear un pretexto de lo que están diciendo. Terrible. Segunda venida, ya que se ha manifestado a la tierra, entonces viene con un nombre nuevo. Ese es el motivo. Entonces, ese nombre nuevo es Ezequiel Jonás, como dice aquí justamente en la hoja. Y aquí está su rostro, justamente. Ese es el rostro del Hijo de Dios. Sabemos, obviamente, ustedes que están recorriendo más aún, sabemos que hay una imagen de Jesús y hay un nombre que es Jesús, justamente. Justamente. Pero ustedes, según la creencia de ustedes y según lo que ustedes están tratando de predicar, dicen que es otro rostro y otro nombre. Justamente el Hijo de Dios hace dos mil años, en realidad no era como hoy en día nosotros conocemos que era rubio, ojos azules. Eso es cinematográfico. Sí, 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 no, no es así. En realidad, los orientales no son de ese color, son trigueños, así como yo. Entonces, el Hijo de Dios actualmente, él es trigueño. En eso tiene razón, tiene razón en que siempre nos han pintado a un Jesús europeo, ojos azules, rubio, una apariencia, sus rasgos físicos muy allá de Europa. Pero no, como, como, no es así, no, Jesús no era ni italiano, ni alemán, ni español. Él era judío, era de Israel y de esa parte de la que él era, pues no eran de esa manera como nos lo pintan hoy en día. En esa parte tiene razón, pero ellos la están utilizando también eso para poder decir que eran como ellos, ¿no? Que eran como ellos, que realmente no sé cuál de los dos dicen que es Jesús o ese Ezequiel Jonás o están predicando acerca de otro hombre, ¿no? Vamos a seguir escuchando a ver qué dice. Oh, ya, 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 porque la gente de Perú, ¿no? La gente de Perú, pues, bueno, no sé si todos, pues está, él está diciendo que son de ese color, ¿no? Prácticamente, porque él es de Perú. ...color de rostro. Un hombre sencillo y humilde que enseña los diez mandamientos de su padre, que es Dios. Ok, creo que es él, ¿no? Creo que es él, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros venimos anunciando a la humanidad ya que... Ok, hay que tener gran cuidado, él dice, el Hijo de Dios ya está en la tierra. Recuerden ustedes que el Señor advirtió y lo dijo en Mateo 24, 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y muchos a muchos engañarán. Recuerde usted que el que vendrá diciendo o el que será proclamado como el Mesías, como Cristo, aquí en la tierra, va a ser el anticristo, ¿no? Pero el Señor no vendrá de esa manera. Él no vendrá ni en el arrebatamiento ni en su segunda venida de esa manera. Y ellos, cuando usted escuche esto, esto solo es como una plataforma, es como abrir brecha para la llegada del anticristo. Cuando, claro, no estoy diciendo que esta persona sea el anticristo, ¿no? Pero así se escuchará. Dirán, este es el Cristo. Israel lo tomará como el Cristo, como el Mesías. Israel lo pondrá como el Mesías. Pero realmente no lo es. No es Cristo. Estas personas están predicando acerca de otra persona que dicen que es Ezequiel Jonás, que es el Cristo. Pero no es así en realidad. Que viene con un nombre nuevo. Entonces, y todo esto está especificado en las santas escrituras, en cualquier libro, en cualquier Biblia que uno tenga en casa. Ahí especifica todo donde tenía que nacer Cristo por segunda vez. Dice, en el Perú, en la Ciudad del Sol, en el ombligo de la Tierra, en América del Sur, en la parte occidental de la Tierra, se tenía que levantar el Cristo por segunda vez, hermano. En todo libro, dice. En todo libro. Nunca he escuchado. Nunca había escuchado eso, realmente. Creo que es algo que ellos, pues, están inventando. La Escritura es cumplida. Eso es lo que nosotros venimos enseñando a la humanidad. Lea la Biblia. No dice para nada eso. Tú sos boliviano, pero saliste desde el Perú. ¿Salieron en bicicleta? ¿Están recorriendo América en bici? Es así. Para anunciar su santo evangelio y su santo nombre. Y venimos, no solamente el nombre nuevo, el nombre nuevo y la ley, sino también venimos anunciando los siete. Escuche usted. Para anunciar su santo evangelio. O sea, manejan un lenguaje muy similar al de un cristiano de verdad, al de un hijo de Dios de verdad. Y en su santo nombre. Hay que tener mucho cuidado. No se deje engañar. Por favor, leamos la Biblia. Por favor, busquemos la presencia del Señor. Este tipo de personas son falsas. Están engañando. Están perjudicando al evangelio. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. El diluvio, pero a Noé no lo creyeron. Luego, Lot también practicó 80 años. La cual era el juicio de Dios con fuego y azufre. En ese tiempo, también los hombres compraban, vendían, también edificaban, plantaban, bebían y comían. Hasta el día que entró, Lot salió de Sodoma y destruyó a todos con fuego y azufre. Y asimismo, en este tercer juicio de Dios, el Hijo de Dios viene a ejecutar el tercer juicio con siete años de hambre. Como te significa en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 30, verso 31. Y el resto de los juicios que mencioné de Noé y Lot, está en el libro de San Lucas, capítulo 17, verso 26 al 30. Eso es lo que venimos anunciando. Y para ello, para que la humanidad no seamos destruidos, entonces venimos anunciando los diez mandamientos. La ley es libertador, como testifica en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 8. Este señor, creo que no sabe ni dónde está parado. Con todo respeto, pero algunas cosas que dice, pues tienen fundamento bíblico, ¿no? Pero Algotra se está confundido, ¿no? Él los está utilizando a su favor. Eso es algo completamente erróneo. Es una falacia todo lo que está diciendo. El señor no vendrá a destruir la tierra con hambre. Sí hay en Apocalipsis, ¿verdad? Un caballo, uno de los caballos, ¿verdad? Que vendrá con una balanza en la mano que representará, ¿verdad? La escasez que ya vamos encarrilándonos hacia ahí, ¿verdad? En el tiempo este de la gran tribulación. Pero Dios no destruirá la tierra. Si el juicio del señor no será de esta manera. El juicio del señor será un juicio verdaderamente duro y terrible, ¿verdad? Para las personas que dicen, no, y Dios ha sido un genocida. Ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha matado gente. No, espérense, falta lo peor para toda aquella persona que cerró su corazón a Dios. Falta verdaderamente lo peor. Esto que ha pasado no es nada. El día espantoso de Jehová, ese día, las personas desearán no haber nacido nunca. Todas aquellas que no aceptaron al señor y que se apartaron de él y que cerraron su corazón. Pero lo que dice este señor es completamente una mentira. Dios no va a destruir la tierra solo con hambre. Vendrán cosas terribles. La escasez y el hambre es algo que se dará, pero eso no será nada comparado a lo que en realidad se le viene a este mundo apartado de Dios. 32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Escuche esto. Entonces ese libertador trae a nuestro señor Jesucristo que ya, mi hermano que ya, anunció su nombre nuevo, Ezequiel Jonás. Esa es la misión que venimos anunciando nosotros a toda la humanidad, hermano. ¿Y esta misión cómo se la solventan? Ustedes andan en bicicleta, pero ¿cómo en cada lugar que van se alimentan? ¿Cómo hacen? ¿Cómo los pueden ayudar, Dios? ¿O no necesitan ayudar? Nosotros sí, solamente nosotros, pues como los antiguos profetas apóstoles caminaron de pueblo en pueblo y así también nosotros venimos por la bondad de Dios. Nosotros siempre los corazones de la humanidad, donde llegamos, tocan los corazones, como hace rato acabamos del hermano aquí, quien está presente, Carlos, que nos ha invitado a un desayuno y así sucesivamente, tocando por la bondad de misericordia de Dios, venimos alimentándonos. Entonces ahí en el camino nos alimentamos, hermano. Muchas gracias. La última. Ustedes son conscientes que vienen predicando una desgracia, o sea, siete años de mala suerte. ¿Cómo se lo toma la gente que recibe lo que ustedes están contando? Mira, en realidad la gente lo toma normal. ¿Por qué? Porque están viendo con sus propios ojos toda la situación que está pasando ahorita en la actualidad a nivel mundial, por la crisis que viene, la economía, que en cada país apenas... Están citando sus siete años más. Prácticamente, sí, si te das cuenta, uno de esos países que ya está pasando es Venezuela. Por ejemplo, Venezuela se desata el caos, el hambre. Y entonces imagínate que ha venido trayendo consecuencias a cada país, si te das cuenta, con el tema de lo ilegal. Están caminando, tratando de cruzar, tratando de sobrevivir. En medio de ellos está la violencia, el asesinato, secuestro, prostitución. Entonces, todo eso está trayendo un caos a la tierra, en realidad. Entonces, inestabilidad trae a la tierra. Entonces, estamos viendo y la gente lo toma normal. ¿Por qué? Porque lo están viendo en la actualidad. Entonces, no es nada nuevo. Estamos viendo las guerras que están pasando y escrito está. O sea, todo lo que está en la Biblia se tiene que cumplir, hermano. Creo que él es Ezequiel Jonás. Y nosotros venimos predicando, crean o no crean la humanidad. El tiempo lo dice, en cada momento, en cada segundo, en cada mes, en cada año. Lo dice y nos hace ver, hermano. Muchísimas gracias, buen estadía. Y bueno, que vuelvan siempre a Uruguay. Gracias a ustedes, más bien, por la bienvenida que nos dan aquí, por esta entrevista. Y que el señor Jonás los bendiga a ustedes también. El señor Jonás. Que es terrible. El señor Jonás los bendiga también, dijo. Amada iglesia, amado hermano, no es tiempo de dormir. Satanás no duerme. Sigue confundiendo la humanidad. Sigue perturbando la humanidad. Es triste ver lo que estamos viendo o escuchando de este tipo de personas, ¿verdad? Ezequiel Jonás se llama para ellos el Cristo que habría de venir. Estamos realmente viviendo tiempos finales. Principio de dolores, sí. Pero recuerde usted que los dolores se van terminando. Van siendo más fuertes y más fuertes y más fuertes hasta que ya la persona da a luz. Y eso es lo que estamos viendo. El final se acerca cada vez a pasos agigantados. Este tipo de personas realmente están predicando de un hombre que supuestamente es el Cristo. Pero con otro nombre. Con otro nombre que es Ezequiel Jonás. Y claro, usan cosas como por ejemplo están predicando de que vienen años de escasez, de mala suerte, dicen ellos. Pero es que es algo que está pasando, que lo estamos viendo. Eso es como que yo vea, consulte el clima en mi teléfono y me diga que va a llover más tarde. Y yo venga predicando con que lloverá y que profetizando que lloverá. Si es algo que ya sé, que estoy viendo, que sé que pasará. Eso es lo que ellos están haciendo. Está en la Biblia. Los tiempos van a ser peores. Cada día que va avanzando la humanidad, la maldad de la humanidad va avanzando. El pecado va ganando más terreno. Este mundo está gimiendo porque ya venga el Salvador de esta tierra que es Cristo Jesús. No Ezequiel Jonás. Hay que tener mucho cuidado, amada iglesia. No nos durmamos. Por favor, sigamos orando. Sigamos buscando dirección del Señor. Yo siempre he dicho esto, por favor, no le prestemos nuestros oídos a personas que predican en las redes sociales sin antes consultarle a Dios, sin antes pedirle dirección a Dios. Hay personas, estas personas están sacando de contexto varios versículos para crear un pretexto de lo que están haciendo, de lo que están predicando ellos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que meternos con el Señor en oración, en ayuno, pedirle dirección a Dios. Si hay hombres de Dios que predican la sana doctrina en las redes sociales, pero también hay muchos estafadores, también hay muchos falsos, también hay muchas personas predicando falacias en las redes sociales. Hay que tener un gran cuidado. Nuestro Salvador no se llama Ezequiel Jonás, se llama Jesucristo. Déjeme se lo leo en Filipenses 2.9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre es este? El versículo 10 nos lo dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo, su nombre no será cambiado, pues su nombre fue exaltado a lo sumo, o sea, de gran manera, sobre el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesucristo, no Jonás Ezequiel. Lo triste de todo esto es que sí hay personas que salen afectadas, sí hay personas que salen confundidas porque no leen la palabra de Dios, porque no tienen una relación con Dios, porque no tienen intimidad con Dios y lastimosamente caen en el engaño, en el espíritu de mentira, porque no creyeron en el espíritu de verdad que el Señor les habló por medio de su pueblo, por medio de su palabra. No escuche a estas personas. Recuerde que lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dijo Pablo. Muéstreme el camino a la vida eterna, hazme santo y puro para ti, mi Cristo. Muéstreme el camino a la vida eterna, hazme santo y puro para ti, mi Cristo.